Bien, a ver queridos muchachos, voy a explicar a nivel de secundaria, o sea que algún procedimiento ya no lo vamos a hacer más que en la cabecita y en el rostro. Mira, escúchame, aquí te dice, te dice que el valor desde hasta 10 es 20, ¿dónde es eso? Desde aquí, hasta aquí dice vale 20, ahora escúchame lo que voy a hacer, escucha, 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 mira, si tú sumas esto, ¿cuánto es? ¿Y cuánto faltará para 20? Y ya está, X vale 10, así de fácil, así de fácil, ya, 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 copia, copia, ya, copia, copia, atentos, ya, a ver, atentos. Bien, mira, parecido al otro, desde hasta de, dice vale 48, a ver, a ver, tranquila señorita, a ver, si aquí hay 24, ¿cuánto me dirá aquí? Sí, 24, entonces, yo puedo plantear una ecuacuación, ¿cómo? Que esta es, claro, 3X igual a 24, el 3 pasa a dividir y sale 8, esa es la respuesta, bien, copia, copia. Ya, a ver, en el ejercicio 3, mira, igualito te dice, desde hasta de 67, mira, mira, ahí está, ahora, hey, calcula X facilito, escúchame, para hacer la ecuacuación, primero sumamos las X, 6X, 4, 6X, sumamos los números, 3, pero, 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 acá hay un detalle, pero, pero, este está restando, ahí sale uno, ten cuidado, ahí sale uno, ah, si está restando, ¿cómo va a pasar el siguiente? Este es igual a 64, 7, el 1, ¿cómo va a pasar? Pasa a dividir y si sale 11, esa es la respuesta, confieso, ¿verdad, no? Ya, a ver aquí, a ver, vamos a colocar los valores, mira, dice, de AC 18, entonces mira, le coloca de A hasta C 18, eso está diciendo, ah, otro, de B a D 26, coloca los valores que de B a D 26, esto está diciendo. De A a D 34, mera, mera, mera. Sí, la es la 18 más 26. Ya, eh, eh, tranquilo, bebé. Ahora, eh, yo quiero que se den cuenta lo que voy a hacer a continuación, escúchame, este valor lo puede encontrar como 16. A ver, ¿cómo he encontrado 16? 34 menos 18, tú sí sabes, amigo. 16. ¿Cómo encuentro que este valor es 18, 18? 24. Claro, pero te estoy restando más, creo, me he corchao. Verdad, no sé ni restar, verdad. ¿Verdad? 8, 8, sí, 8, ya. Ya, entonces, lo que está ahí, tu compañero, me pide BC. 18 menos... Esta es la variable. Sería 26 menos 18. Ya, eso lo puede encontrar como la resta de... 26. 18 menos 8. No. 18 menos 8, entonces... 8, 8, 8, 10... Listo. Alguien me dijo, y tiene razón, aquí hay falta un dato, hay errores, tipeos. Sí, falta la letra de... De Nero. Ya. Ahora, dice, de A, C, vale 11. o sea que esta distancia es 12 de B a D 15 o sea que esta distancia 15 ahora de A a D 20 o sea que todo vale 20 ya, ahora escúchame calcula a veces esto andan amajito, muy rápido ¿cuánto se ha de la distancia? 5 ¿cómo? restando 20 menos 15 ahora ¿cómo hay X? restando 12 menos 5 7 bien aquí hay un término un término que dice M.medio ahora escúchame bien cuando es punto medio automáticamente los dos segmentos son iguales repito repito cuando hay punto medio son iguales ok o sea que también cuando hay dos agitaciones claro o sea que 5X más 10 va a ser igual a 3X más 24 va a ser igual a 3X más 24 también también ya, a ver el 3 pasa a restar al 5 queda 2X el 10 pasa a restar el 24 queda 14 y el 2 pasa a dividir a 14 la respuesta es 7 esa es la respuesta copia copia dime así va a ser hijo a ver Génesis ya tú sabes silencio atiende a ver hijitos lindos estas líneas este símbolo me indica que son iguales si son iguales cada uno de estos valdrá 12 no sé si se captaron la idea ok acá si son iguales cada uno valdrá 18 ¿saben por qué? ¿o no? porque claro ya ahora ¿qué nos pide ya de acá? este F F F F F ya nos pide ya desde aquí hasta la E hasta aquí ok entonces esa será la suma de qué de 12 más 4 más 18 habla barrio 24 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 25 25 27 25 25 25 26 26 27 26 27 27 27 27 17. Ahora, calcular B, C, o sea, me pide calcular esto de acá. Y esa X no es otra cosa que la resta de 17 menos 10. Y efectivamente sale 7, que ya lo habían sacado los compañeros hace rato. Bueno, está bueno, está bueno. Mira, escucha lo que dice, escucha lo que dice. Se tienen los puntos colineales y consecutivos. Entonces, lo que tiene que hacer es dibujar los puntos que estén en una sola línea y que sean consecutivos. Entonces, escúchame. ¿Qué significa? Que tiene que empezar en A, tiene que seguir a B, a C y a D. Ya, hasta ahí hemos hecho caso a lo que está diciendo, ¿ok? Ya. De tal que C es punto medio. Ah, ya, entonces acá el dibujito lo vamos a arreglar. Porque dice C punto medio. Entonces, tiene que estar C aquí para que sea punto medio. Un favorcito, ya no, ya no te cuándo. Ya no, ya no. Entonces, si es punto medio, ¿cómo son estos segmentos? Iguales, ya. Eso nos tiene que ayudar. Ahora, aquí hay medidas que tenemos que reemplazar. Mira, este, B, B, menos A, B, igual a 20. Calcular B, B, C. Empezamos. B, C es la variable X, ¿ok? Ahora, escúchame. Aquí vamos a colocar una letra. Colocamos la letra A de campeón. Y esta otra distancia será A más X. ¿Quién me dice por qué puse A más X? Porque son iguales, porque son iguales, porque son iguales. Leonel a todos ahora sí les ganó. Así se resientan, así se resientan. Ya, ya. No, ahora sí de verdad, ya. Ahora mira, acá dice BD menos AB es igual a 20. Escucha, escucha, escucha. Voy a colocar BD. BD es desde aquí hasta aquí. Eso va a valer 2X más A. No sé si me capta la idea. BD vale 2X más A. A ya, profesor. Y AB, ¿a qué es igual? A no más. Claro. Una vez que ha planteado la ecuación, resulta que A con A desaparecen, se resientan. Al lobby, ¿qué te queda al lobby? 2X más A. Entonces, 2 pasa a dividir, 10 sale 10. Ok, así de casi. Copia. El último hemos hecho la tabla de la 15. Me dice que hay una tabla de tipeo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Mira. Todo desde hasta ahí. No, no, siéntate. No, siéntate. Todo desde hasta ahí, ¿vale? Ya. Ahora escucha, mira. Sumamos. X más X. Más X. Ya. Entonces, va a ser 5X. Más. Ah, ya, ya. Entonces, no fastidie, pejito. No fastidie. Ya, pejito, ya, pejito, ya. 10. Todo es igual a... El 10, ¿cómo va a pasar? Sale 40. El 5, ¿cómo se dividir? 8. Ya, ¿y cómo que hay error de tipeo, cangrejo? Sale 4, sale 8. ¿Cómo que...